Una vez que ya te das cuenta que tu forma de pensar no te está ayudando y que por el contrario te está generando ansiedad, seguramente empiezas a emprender en esta búsqueda de cómo cambiar tu forma de pensar. Pero hoy te quiero compartir ciertos requisitos previos que son importantes tener para que estas estrategias que estés implementando realmente puedan funcionar y cambies tu forma de pensar. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y fundadora de Desansiedad.com y creo que una de las cosas muy importantes que hice para cambiar mi forma de pensar fue estar dispuesta a soltar la identidad que había creado alrededor de esa forma de pensar. Y esto es algo de lo que hablamos muy poco, pero es súper importante. ¿Por qué? Porque si mi forma de pensar era normalmente negativa, melancólica, triste, pesimista, magnificadora, totalizadora, significa que yo estaba identificada con que yo era víctima de las circunstancias, con que la vida era difícil, que yo era depresiva, que yo era melancólica. Entonces, cuando me enfrento ante esta necesidad de cambiar mi forma de pensar, realmente me enfrento ante el momento de soltar esa identidad triste, melancólica, y abrirme como a un limbo de, y si no soy eso, entonces ¿quién soy? Porque al darme cuenta que yo no era triste y melancólica, sino que me consideraba así por mi forma de pensar, pues sí me dio esta angustia de, y entonces ahora ¿quién soy? Entonces aquí nos presentamos ante dos requisitos. Uno, es estar dispuesto a soltar esa identidad que has creado alrededor de esa forma de pensar. Y dos, estar dispuesto a abrirte a eso desconocido, a ese momento donde percibes como ese limbo de, entonces no sé quién soy, porque si quién soy depende de eso que estaba pensando, y resulta que lo que pensaba está equivocado y no tiene fundamento, y me hace sentir mal y no es verdad, entonces ¿quién soy? Y bueno, hay que saber enfrentarnos a ese momento sabiendo que eres mucho más que esos pensamientos, que eres mucho más que esa identidad, y que al soltar esa identidad, que no eres realmente tú, te vas a abrir a ser quien realmente eres, y va a ser un descubrimiento positivo. Esa angustia que dura un momentito, realmente cuando empiezas a descubrir quién eres, la empiezas a ver que, pues no tenía caso, porque ya empiezas a descubrir quién eres más allá de eso, y es positivo, es agradable, y se siente muy bien. El tercer requisito es estar dispuesto a considerar que estás equivocado. Y esto es súper importante, que también te lo hablo mucho ahí en mi libro de Gracias a Ansiedad, porque hay que tener como cierta humildad, y no es esta humildad de, ah, pobre de mí, no valgo nada, no, humildad de reconocer que estaba equivocado. Ah, o sea que no todos los hombres son unos desgraciados, pero yo estaba segura que sí, porque todos me han engañado. No, pues resulta que no, fíjate que hay hombres que son buenas personas. No, 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 es que todos los hombres son unos desgraciados. Y así como esa, nos aferramos a tener la razón. Y aquí hay una frase que me gusta mucho que dice, que qué prefieres, ser feliz o tener la razón. Y es que muchas veces nos aferramos a tener la razón de mentiras que nos hacen infelices. Entonces este requisito es un poco como estar dispuesto a estar equivocado, y tener esta humildad de reconocer que por más que yo estaba segura que el mundo era peligroso, o que yo tenía que tener el control de las cosas para estar bien, resulta que no, resulta que no, que no todo es negro en la vida, resulta que no tenía que entenderlo todo para sentirme bien, y así con muchos pensamientos y creencias. El punto es ese, reconocer que te puedes equivocar, tener la humildad de aceptar que estabas equivocado, y abrirte a descubrir una nueva verdad. El cuarto requisito quizás se parece, pero va más específico, a soltar la emoción que esa forma de pensar te generaba. Por ejemplo, si yo tenía una forma de pensar negativa que me llevaba a la tristeza, en el fondo y en realidad, lo que había que soltar, además de mi identidad de soy triste, es soltar la emoción de la tristeza. O sea, estar dispuesto a soltar esa emoción que acompaña a la victimeza, a la culpa, a la tristeza, a la melancolía o a la misma ansiedad. Hay que estar dispuesto a desengancharnos de la experiencia emocional que esa forma de pensar te genera. Y a mí lo que me ha ayudado mucho para esto es reconocer que si yo tengo el poder de pensar diferente y generarme un estado emocional diferente, pues ¿por qué no habría de optar por el estado emocional más positivo? Entonces, es una mezcla entre que suelto la identidad, acepto que estoy equivocado o equivocada, y suelto la emoción para abrirme a una nueva verdad, a una nueva realidad donde pueda sentir emociones diferentes. Y es este requisito, la mezcla de estos requisitos, lo que te va a permitir entonces sí aplicar todas las estrategias cognitivas o de programación neurolingüística o cualquier técnica que estés utilizando. Y bueno, para reforzar el quinto paso o quinto requisito, es reconocer que tú no eres tus pensamientos. Para mí esto fue muy importante, reconocer que yo no era el producto de mi intelectualización. Y es más, reconocer que yo no era solamente un cerebro y una cabeza, que no solamente habitaba aquí, sino que tenía un cuerpo, que tenía emociones y que también tenía una esencia y una espiritualidad. Yo creo que fui capaz de cambiar muchas ideas fundamentales que tenía hacia mí y hacia la vida, porque reconocí que eso yo no era, que yo no era eso que pensaba, o que yo no era mis pensamientos, que mi valor como persona no depende de que yo piense. Mi valor y mi existencia depende y vale simplemente porque existo. Y yo creo a un nivel espiritual tengo como una esencia que me distingue, que soy yo, que no depende de mi razonamiento. Entonces es abrirte a reconocer quién realmente eres y dejar de pensar que eres lo que piensas o que eres porque piensas, que ahí hay que cambiar ese paradigma. No es cierto que pienso y luego existo, más bien eres y luego existes, existes porque existes. Y hay gente que igual no tiene una capacidad de razonar y aún así existe. Entonces el punto es de que sientes y existes. Y es abrirte a esa nueva realidad, a ese nuevo mundo de que existes porque estás vivo en este momento y que no porque piensas te define quién eres, ni tus pensamientos definen quién eres. Tus pensamientos son un producto, son el producto o el resultado de un razonamiento, de una interpretación que depende de la información que tienes, de las experiencias que has tenido, de lo que te han dicho, de lo que has leído, del lugar y la familia donde naciste. Y no, no estás definido por eso. Eres algo mucho más que eso. Y reconocer esto te va a permitir soltarlo para reemplazarlo por la información que la realidad te dé. De eso se trata. Abrirnos a descubrir cuál sí es la verdad y con humildad soltar lo que yo pensaba que era cierto. Así es que yo espero que con estos cinco requisitos te sea mucho más fácil cambiar tu forma de pensar. Tenemos muchos recursos para apoyarte en este tema. Revisa nuestro paso 3 de darle alas a la ansiedad. Entra al blog, suscríbete, descarga nuestros e-books gratis y seguimos en contacto por ahí. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com